área tan importante que es dentro de una organización, nuestra etiqueta el día de hoy en oficio. Mencioné solamente dos porque realmente todos son importantes dentro de lo que es una estructura laboral. En esta oportunidad, ¿busca el programa? Sí. ¿Desde casa, por el teléfono? ¿Cómo es este asunto? A ver. Totalmente, el teletrabajo es simplemente el trabajo a distancia, desde un lugar distinto donde se encuentra el contratante. Pero por eso existe un modelo de negocios que viene de Estados Unidos que se llama asistente virtual. Que te aporta todo lo que es la estructura para que cualquier profesional, como estábamos hablando en el corte, no solamente especialistas en marketing digital y redes sociales pueden teletrabajar. Resulta que muchas profesiones y oficios pueden entrar dentro del esquema de este modelo de negocios. Vamos a hablar de algún ejemplo específico. ¿Qué oficio puedo yo ejercerlo como teletrabajo, por ejemplo? ¿Una secretaria? Una secretaria. A ver, cuéntanos de eso. Ok. Por ejemplo, una secretaria, un licenciado en administración, un contador público, profesiones que son más del tipo de administrativo, siempre y cuando entren dentro de lo que es el rango de soporte y puedan ser virtualizados, llevándolos a un modelo de negocios con estructura de costos, con estructura operativa, con estructura legal, perfectamente puede desarrollarse desde la casa con clientes en todas partes del mundo. Vamos a tomar como ejemplo una secretaria. Supongamos que hay algunas señoras que a esta hora nos ven, que seguramente es así, y dice, bueno, quiero trabajar desde casa, tal vez quiero estar un poco más tranquila, fui quizás toda mi vida secretaria. En mi familia, por ejemplo, hay muchas secretarias que actualmente no ejercen, fueron durante muchos años secretarias, y quizás nos escuchan y dicen, bueno, ¿por qué no retomar lo que un día hice? ¿Cómo hacerlo desde casa? Sí, totalmente, hablándole a esas personas que pudieran estar escuchando, que fueron secretarias, por ejemplo, durante muchos años y hoy día están pensando, bueno, ¿pudiera volver al mundo laboral? Lo puedes hacer desde tu casa con un negocio propio. En primer lugar, lo importante es la capacitación, y por eso es que tenemos un curso en profesional virtual que ofrecemos para capacitar a las personas que quieran emprender con este modelo de negocio. Entonces, lo primero es capacitarte, entender de qué va el modelo, desarrollarlo desde tu casa, y luego puedes trabajar con distintos clientes en distintas partes del mundo. ¿Por qué? Porque fíjate, hay muchísimos emprendedores, y todos los emprendedores necesitan una secretaria, y necesitan toda la estructura operativa de cualquier negocio, pero quizás no cuentan con el músculo financiero para tener un equipo presencial en un sitio físico, pues esas personas pueden tener un equipo virtual, remoto, la secretaria por un lado, el gerente de mercadeo por el otro, y todo esto lo permite el modelo de negocios del asistente virtual. ¿Qué otras profesiones se acercan a este modelo? Hablabas de administradores, hablabas de contadores. Sí. ¿Qué otra profesión que quizás a mí no se me ocurre en este momento preguntarte pudieran, y que de repente uno diría, wow, no puedo creer que este tipo de oficio se pueda hacer desde casa? Pudiera ser edición de textos también, igualmente transcripción, la transcripción es bastante solicitada. Y el primer paso es formarme en la escuela de ustedes, entiendo que tienen el inicio de un curso online para formación de asistente virtual el 21 de mayo. Sí, el curso online para ser asistente virtual inicia el 21 de mayo, es un programa completo de capacitación dirigido a profesionales especialistas. Cualquier profesión que pueda ser adaptada a internet sirve para este modelo de negocio. Obviamente un médico no, porque tiene que estar físicamente, hay profesiones que requieren de la presencia física, pero si no requiere de la presencia física puede llevarse al modelo de negocio del asistente virtual, y a través de este programa de seis semanas la persona sale ya con un emprendimiento y además... Inclusive un motorizado, ¿no? Que son importantes, además son unas figuras importantísimas en el desarrollo de una empresa. Así tengas una pequeñita empresa, un motorizado siempre es importante. Claro, el motorizado presta más bien como el apoyo a esa parte virtual, ¿no? Quizás pudiera ser la conexión entre lo que hacemos los asistentes virtuales y el llevar y hacer cosas en físico, ¿no? Pero fíjate que es bien interesante porque, por ejemplo, muchos trámites a nivel nacional en antiorganismos públicos se hacen de manera virtual y realmente en lugar de contratar un gestor para que lo haga, un asistente virtual, por ejemplo, se puede dedicar a gestionar cosas como marca, ¿ok? Y todo lo que tiene que ver con registros de marca, todo lo que tiene que ver con trámites online, eso lo puede hacer una persona desde su casa y realmente vivir de ello. ¿Cuánto tiempo tiene esta fundación o este emprendimiento? ¿Cuántos grupos han logrado formar? ¿Qué cantidad de personas participan en estos cursos online? Sí. Este es un emprendimiento que es bastante joven, ¿ok? Estamos desde el 2014 y ha sido algo progresivo porque además esto fue algo que yo desarrollé desde la sala de mi casa, literalmente, de forma virtual. Hoy día ya cuento con un pequeño equipo de trabajo que poco a poco ha ido creciendo y he capacitado a más de 200 personas a nivel global. La industria de asistentes virtuales nació en los Estados Unidos y se ha ido desarrollando en todas partes del mundo, en América Latina y en Venezuela. En Venezuela ya hay más de 15, más de 10, 15 asistentes virtuales formadas, capacitadas, dentro de las cuales hay varias que pueden ubicar sus sitios web, prestan servicios administrativos, prestan servicios de gestión de redes sociales, prestan distintos servicios desde su casa. Y además he tenido experiencia con personas en el extranjero. Si puedo mencionar un caso particular, una mexicana que se inscribió en el curso, ella, Gaby, si me estás viendo, saludos. Ella, la conozco solamente virtualmente, por supuesto, y ella es una persona de más de 50 años y me dice que a ella se le habían acabado las opciones laborales. Creía ella. Creía ella. Hace el curso de asistente virtual y hoy día, pues ya tiene varios clientes y vive perfectamente. Para asistentes virtuales, hay participación de la audiencia a través de nuestras redes sociales, arroba entre noticias.gb. Claro. Sitio web profesionalvirtual.net, Instagram profesional, arroba profesional virtual, en Facebook profesional virtual y en Twitter arroba pf virtual. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hacemos pausa. Ya venimos con más de Entre Noticias y nos indican que tenemos que continuar mostrando este trabajo de maquillaje en efectos especiales que está realizando David Morales a nuestra productora Genesis Briseño. Y ustedes la vieron con la cara lavada, bella, pero lavada. Y ahí está siendo maquillada por David. Hacemos pausa con David. Vamos a hablar más adelante porque este es su oficio. A ver, hacemos pausa. Ya venimos con más de Entre Noticias.